Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mitziareli Tapia Rosas y bueno, soy socio distinguido en Oriflame. El día de hoy quería explicarles, quiero explicarles algo acerca del trabajo en equipo. Bueno, algunas veces nosotros ya tenemos la meta bien puesta, ya tenemos una planeación donde vemos cuántos puntos nos faltan hacia el siguiente nivel. Pero nos da pena, nos da, sí, nos da pena decirle a nuestro equipo, oigan, ¿saben qué? Necesitamos hacer tantos puntos para subir a tal nivel, ¿no? En este caso, digamos, necesito subir al 18%, ¿vale? Necesitamos comprometernos todos como equipo y subir a tal nivel. Necesito que cada uno de sus equipos hagan tantos puntos porque nos hace falta tantos y los dividiría así en tanto. A tal equipo le toca, no sé, inscribir a cuatro personas, a cada cuatro personas. Eso hará que yo alcance el nivel, ¿vale? Que no te dé pena pedírselos porque, porque esto es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Por lo tanto, déjame te digo que cuando tú llegas al 21, ya no puedes llegar a ningún otro nivel, ¿no? Si no es el trabajo en equipo. Cuando tú llegas a 21, tienes que hacer más 21 para que entonces tú puedas alcanzar otros escalones, ¿vale? Entonces, que no te dé pena decirles, vamos a comprometernos y todos vamos a hacer este trabajo en equipo para que yo logre subir a tal nivel. Obviamente, a tu equipo le va a gustar tener un líder exitoso. Entonces, obviamente, todo tu equipo te apoyará. Habrá quienes digan, no, pero es que a mí no me interesa que mi líder suba a tal nivel. Ese, ese no es mi, mi problema. O sea, si sube yo, ¿en qué me beneficio? Bueno, aquí yo te diría dos cosas. Eso es un poco envidioso de tu parte, ya que si vas a trabajar en equipo, si estás en esta industria del, del marketing, del multinivel, bueno. Bueno, pues déjame te digo que el trabajo debe de ser en equipo y a ti no te va a gustar que el día de mañana que tú pidas apoyo a tu equipo, tu equipo no te lo quiera dar porque ellos pensarán en la manera en que tú estás pensando. Entonces, siempre recuerda eso del karma, ¿no? Realmente, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. En este caso, hay que apoyar a tu líder. Qué padre estar en un equipo de una líder exitosa, ¿no? Bueno, pues pronto, porque pronto tú serás exactamente igual o mejor, ¿ok? Entonces, nunca pienses en eso porque incluso Oriflame siempre les paga primero a los de abajo y después a los de arriba. Entonces, no puedes llegar a pensar eso. Piensa en el día de mañana que tú necesites el apoyo y tu equipo no te lo dé, ¿vale? La siguiente es, bueno, ok, perfecto, ya mi líder llegó al 21, entonces, ¿qué vamos a hacer las demás? Pues las demás vamos a seguir trabajando porque entre más 21 tenga nuestra líder es mejor. Entre yo llegue al 21 me va a ir mejor, voy a tener otro ingreso que es por lo que todas estamos luchando. Todas luchamos por un ingreso mejor, todas estamos aquí por dinero, ¿no? Realmente esa es la primera. Estamos por dinero y no hay que ser así como que, ah, no, estoy, este, estoy una avariciosa o algo así. No, claro que no. Tú estás por dinero porque quieres tener un ingreso extra para tu familia, pero cuando tú ya llegas al 21, bueno, es más, llegas al 12%. Llegando al 12%, tu mentalidad cambia porque a ti te gustaría que entonces también tú, tu equipo le salga gratis el pedido. Bueno, no gratis, tenga una compensación donde casi ya pueda pagar completamente su factura o parcialmente, ¿no? Pero, bueno, este realmente ya es un ingreso extra, ajá. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que se comprometan. Cuando ya tú estás en un nivel de liderazgo, ya sea 12%, ya no debes de enfocarte tanto en lo que tú quieres porque incluso hasta tu equipo se da cuenta cuando tú te estás enfocando en tus propios intereses. Y aquí no es así. Recuerda que si tú quieres crecer, aquí es un trabajo en equipo y tienes que ayudar a que otras personas también puedan cambiar su vida, a que tengan una empresa, bueno, una organización bien consolidada, un equipo bien sólido. Quiere decir que, bueno, eso es lo que tú tienes que hacer. Impulsar a los de abajo porque finalmente ellos te van a subir a ti, ¿no? Pero checa el cambio de vida que puedes ocasionar en ellos. Si tú ya estás en un nivel de Oriflame donde ya estás viendo un ingreso, claro que cambia tu vida positivamente, ¿no? No solamente con el ingreso, sino que también te vuelves más interesante, ¿no? Te encanta leer otras cosas, te encanta prepararte más, quieres compartirlo con tu equipo. O sea, cada vez esto se vuelve más emocionante. Entonces, bueno, siempre hay que enfocarnos en las metas de todo tu equipo, principalmente en la gente que tenemos abajo. Siempre, siempre pregúntales cuál es la parte de su vida que les gustaría cambiar, cuál es el motivo que los impulsa a estar en tu equipo, cuál es el motivo que ellos quieren vencer, no sé, qué quieren hacer con un ingreso extra de tal magnitud. Empezando nada más por llegar, digamos, al 21, ¿vale? Entonces, cuando tú ya te enfocas en ayudar a tu equipo a que ellos cumplan esas metas, créeme que esto ya se vuelve una organización cada vez más sólida y tu red no se va a caer. Entonces, hay una frase que esta la ocupan generalmente para algo romántico, para el amor, etcétera, que dice, si tú pudieras verme, si tú pudieras verte con los ojos que yo te miro, ¿no? Entonces, aquí también es aplicable, ajá. Si ustedes pudieran ver cómo yo las veo, ¿cómo puedo ver lo capaz que pueden llegar a ustedes a hacer? No sé, todas las áreas que tienen, que pueden llegar a crecer, todas las características que yo veo en cada una de ustedes, y que tal vez ustedes aún todavía no se la creen, ¿no? Digamos, yo estoy enamorada de ustedes, pero les falta a ustedes enamorarse de sí mismas, saber que sí es verdad, que sí pueden hacerlo, que todas esas capacidades que yo les veo o que cada una de sus líderes les ven, no es por beneficio propio, sino que ya cuando estás en este negocio donde lo único que te interesa es que tu equipo pueda alcanzar esas metas, tú la empiezas, empiezas a analizar a tu red, la empiezas a analizar, y créeme que de verdad ustedes se sorprenderían de lo que uno puede llegar a ver en ustedes. Solamente es cuestión que ustedes se la crean, solamente es cuestión que sigan las planeaciones, las estrategias que uno les manda, que no lo echen en saco roto, y que me encantaría a ustedes también verlas triunfar. A todas, a todas, de verdad, tal vez a lo mejor con algunas tengan más amistad que con otras, pero de verdad que es bien bonito llegar a cambiar la vida de otras personas, y más cuando, en lo personal, cuando yo pueda ver que ustedes como mamás pueden estar más tiempo con sus niños, y que no tengan que estarlos encargando, que no tengan que estar en guarderías, etc. Eso a mí me pesa muchísimo, no me gusta. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que haya quedado claro esto. Y bueno, aparte, si no eres mamá, no importa también, o sea, tienes otras metas, ¿no? Quieres viajar, quieres... Bueno, para lo que tú quieras, para lo que tú desees, me encantaría de verdad que me lo hagan saber, esa va a ser la siguiente tarea en equipo, que en mi grupo todas van a decir cuál es su meta, y que se visualicen, pero que de verdad ya se vean, así como cuando dicen en esa frase, ya me vi, ya me vi siendo 21, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo con un ingreso extra de esos 7,500 a 14,000 pesos más o menos? ¿Qué es lo que ustedes harían con ese dinero extra, ¿vale? Esa es la primera tarea. Al ratito nos vemos. Muchas gracias por verme. Bye.